¡Hola, bonito! Ay, 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 miren, eso es... ¡Oba, toma, toma! ¡Oba, toma, toma, toma! ¡Oba, toma, toma, toma! ¡Oba, toma, 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 toma! Con tu dulce amor perfumado, como nadie en mis nocturnos de pasión. Fatalidad sin nocturnal, en mi rodar se llevó el más valioso joyer, que mi ilusión abrigó el calor permanente de un cariño, tiramido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer, como en un sueño fugaz, dejando todo mi ser, en la ciudad pertinaz, aún espero en las noches tu regreso, al sitio donde el beso fue chista de mi fe. Las flores que he cogido del jardín, les he hecho un útil para mi amor, y el jazmín del cabo y el pan, también que abre el robo su función. Pensamientos limitan su confín, y blancas azucenas coloqué, pero también llevo en mi corazón a una mujer. Las flores que he cogido del jardín, las he hecho un útil para mi amor, y el jazmín del cabo y el pan, también que abre el robo su función. Pensamientos limitan su confín, y blancas azucenas coloqué, pero también llevo en mi corazón a una mujer. Tus ojos, ternura, refleja, me mata tu lindo mirar. Mi nena, me robas la calma, y el alma, mi vida tuya será. Tus ojos, ternura, refleja, me mata tu lindo mirar. Las flores que he cogido del jardín, las he hecho un útil para mi amor, y el jazmín del cabo y el pan, también que abre el robo su función. Pensamientos limitan su confín, y blancas azucenas coloqué, pero también llevo en mi corazón a una mujer. Bueno, le dan los aplausos para este magnífico, los integrantes del Club de Danzas de la Bona Leyes. Gracias muchachos, por supuesto, es maravilloso, en una presentación exclusiva, en el huerto, y el agradecimiento, por supuesto que ha tenido bien, a su ser, por supuesto, este espectáculo maravilloso, como uno de los...